Hoy nos damos el lujo de tener en el estudio a un gran actor mexicano, nuestro. Me encanta porque aparte se alzó con un montón de premios. Tiene una trayectoria increíble. Estaba leyendo recién la historia de vida. Bueno, yo lo veo mucho en televisión, lo he visto en el cine, pero cuando uno lee todo junto lo que ha hecho, realmente tiene una carrera excepcional. Ha estado en cine, ha actuado en cine, en teatro, en la tele, ha cantado, bailado, ha hecho de bueno, de malo, de guapo, de feo, de todo. Y hace drama, comedia, tragedia. Y además es actor, productor, director. Es talentosísimo y está con nosotros, es nuestro, no es un gringo, con nosotros el gran Pipi Suárez. ¡Es usted! ¿Cómo está, viejo? Es usted, dudaba. Pues yo estaba buscando, dije, quién estaba anunciando. No, maestro, por favor. Canta, baila, actúa, hasta guapo. ¡Sí! Sobrino, sobrino del gran comediante Héctor Suárez, pero ya brillas por tu propia luz. Y esa no es culpa mía, ¿eh? Ahí sí, yo no tuve nada que ver. Pero brillas increíblemente, todo lo que has hecho es increíble. No toda la gente tiene que saberlo, pero tienes apenas 49 años y actuaste. Bueno, pero eso es un pide. Nadie tiene que saber eso, ¿eh? Un chamaquito, papeles dramáticos, participaste en novelas, produciendo Tengo Talento, Mucho Talento por tantos años, en teatro. Es increíble la carrera que tienes. Increíble. Cuando pasa el tiempo, cuando ves la cantidad de años y cuando ves las décadas que han pasado. Sí, 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 dice uno de verdad. Ahora que leías todo eso, yo estaba atrás buscando quién era. ¿Quién era? ¿Quién vino? Te parece increíble, ¿no? ¿Qué era su acto, verdad? ¿Y de chico soñabas con todo eso? Sí. Ya no, pero de chico sí. Sí. Ahora se te está pasando. Ahora, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, te llama Lieberman para trabajar, para producir shows, y de pronto, un día plantas todo y dices, no, retomo mi carrera de actor. Es un lujo que no se pueda cualquiera. ¿Y quieres oír algo peor todavía? Sí, a ver. Ahora que quieren que actúe, ya no quiero actuar. ¿Por qué? No sé. ¿Te aburres rápido? No lo puedo decir al aire. Nunca lo he dicho al aire, pero... Y siempre hay una primera vez. Una primicia. Una primicia para la mega, señores. Pero cuando, desde que inicié mi carrera, así como tú caminas, como tú respiras, como tú ves, para mí era actuar. A mí nunca me costó trabajo actuar. Entonces, de pronto me aburrí. De pronto comencé a producir, comencé a dirigir, a escribir. O sea, te salía innato. Así una... ¿No tenías que hacer un esfuerzo por componer un personaje? Yo nunca en mi vida he tomado una sola clase de actuación. Y mato al que diga, se nota. Nunca tomé clases de actuación. Yo digo lo mismo con la conducción. Me dicen, sí, se nota. Por ejemplo, o sea, tienes un ritmo de trabajo que ya lo quisieran muchos late nights. En México estamos estrenando uno en especial. Sí. Que digo, bueno, por favor, llévense a este señor, ¿no? Es, perdón, suena tal vez muy fuerte, pero es un don. Sí. Eso es algo que se trae. Yo no sé ni siquiera qué den en una clase de actuación. Entonces, me resultó tan fácil. Y cuando descubrí lo que era la producción y trabajar con Lieberman, pues dije, ya no quiero actuar. Y ahora justamente voy a empezar una serie en donde soy el protagonista. ¿Cómo se llama? Un sitcom. Recién llegados. Ok. Que yo mismo estoy escribiendo. Yo no era mi idea regresar. Me lo ofrecieron. Y no estoy muy seguro de ello. Pero ya en dos semanas grabo el piloto. Me hace acordar mucho, salvando la distancia, seguramente antes que me lo digas, a la historia de Chespirito, de Roberto. No, pero él también. Él escribía sus guiones. De hecho, vos sabés la historia que el Chapulín quería que alguien lo interprete y nadie lo quería hacer. Y dijo, bueno, si nadie lo quiere, me pongo el traje. Eso es lo bueno de un productor que estuvo jugando en todos los lugares del estadio, de la cancha. Porque sabés lo que vive un actor. Como productor, sabés lo que vive un actor. Qué necesita, qué contención. Es diferente al tipo que no actuó nunca. Yo tenía 18 años y mi tío Héctor fue su momento más grande con que nos pasa. Sí. Yo ya había ganado varios premios de cine, de televisión y de teatro. Y entonces mi primo, mi tío me presentó frente a todo un staff de 50 personas. El que nos pasa fue un parteaguas en la comedia en México. Me presentó frente a todo su público, a todo su staff y les dijo, él es mi sobrino, José Suárez me llamaba yo entonces. Todavía no era Pepe. Él ha hecho esto, ya ha ganado tales premios, ya ha trabajado en tantas cosas. Y a partir del día de hoy, es el último de mis empleados. Y en su momento más glorioso de mi tío, cuando yo esperaba salir al escenario, al tú por tú con él, me colocó un mono negro, un overol. Sí. Me dio una escoba y me dijo, ahora vas a empezar desde aprender cómo se barre un estudio. Entonces yo sé lo que es iluminación, lo que es audio, lo que es una cámara, lo que es las telas para crear las escenografías, los vestuarios. Aprendí todo. Conoces toda la industria. Todo. No puede haber... Es impresionante. ¿Por qué? Un día una bailarina se me puso una bronca que estrenábamos esa noche. No, pues esto no se puede hacer. No tomé clases de actuación, pero tomé clases de baile. Sí. Ya está y clásico. Y entonces yo estaba con los nervios porque era mi show. Esa noche era el estreno. Y entonces me levanté, hice la pirueta que quería que ella hiciera, que decía que no se podía hacer. Ella no sabía que yo era bailarín. La hice, la terminé de hacer. Sí se puede, ¿verdad? Bueno, estás despedida. Porque se podía hacer. Porque no puedes tener a una persona que vaya en contra de ti y que diga... Y en el equipo, a bordo. Lo único en el medio del espectáculo que no se puede decir es no se puede. Siempre se puede. Y en un estreno siempre se llega. Siempre se llega. Yo me acuerdo de decirle a mi primer director en teatro no vamos a llegar, José, no vamos a llegar. Y me decía siempre se llega. Y yo veía que se trababan las escenografías y que no bajaban. Y yo no llegaba a cambiar. Me tenía de un minuto y medio para cambiar. Me dijo no llego, no llego. Siempre se llega. Hay magia. Y al estreno hay magia y se llega. Por alguna razón. Con el único hueso del cuerpo que nadie se puede romper. Ese yo me lo rompí. Y tuve que salir a bailar. Y con un cóctel de Valium y morfina en las venas. Porque no... Entras a quirófano para una cirugía de espalda. Y tuve que ir a dar dos funciones. Sí, sí. Y el día que mi madre falleció, yo que siempre dije, a mí se me muere un papaya. ¿Cuál profesionalismo? Yo estoy el día... Es como dicen, ¿quieres hacer reír a Dios? Platícale tus planes. Así es. Así es. Muy bien. Ahora lo haces porque amas, amas lo que haces o porque el show debe seguir. Porque acá detrás de cámara saben algunos que yo también me disloqué un hombro en plena función y tuve que seguir. ¿Ves? Pero había una adrenalina que me hizo seguir. Yo no era ahí el show. Era algo como que hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir. Es el respeto, Dante. Al público, ¿no? Es el respeto al público. Es el respeto a tu profesión. Por lo menos es una generación. Digo, ahí sí estoy orgulloso de mi edad. Es una generación que me tocó vivir. Yo una de las obras de teatro que más éxito tuve en el Teatro de los Insurgentes en México, Pompín Iglesias. Sí. Tal vez muchos no le conozcan, pero un decano de la comedia en México. Y era un señor de casi 90 años que trabajábamos de jueves a domingo en teatro, dos funciones diarias. Y el señor se internaba el domingo en las noches, saliendo de la función. Se internaba en un hospital, domingo, lunes, martes y miércoles, literal, conectado, para recuperarse, porque el jueves tenía función. Increíble. Es una mala profesión. Cuando creces con alguien así... No, no hay manera. No vas a decir, es que me duele la cabeza. Perdóname mi ignorancia del tema. ¿Por qué nos pasa fue un parteaguas en México? ¿Qué cambió en la comedia? Fue la primera vez que se hizo comedia política en televisión. Ah, ok. No se permitía. No se permitía en México. Ha habido comediantes políticos de carpa, que son... Sí, sí. ¿Sabes? Pero comedia en televisión. Masivamente. Sí, hablando mal del gobierno en la televisión y criticando a la sociedad mexicana. Y era, ¿qué nos pasa? O sea, era la oposición, pero desde el humor. Sí. Y Héctor Suárez, por primera vez, tuvo la valentía. Y claro, lo apoyó el señor Azcárraga. Sí. De salir al aire con un programa en donde se criticaba no solamente a la sociedad, quiénes somos, por qué somos así, sino además a la política. Increíble. Entonces eso rompió esquemas. Ahora, Azcárraga, cuando dicen por ahí, yo he hablado con amigos en común que te dicen que Azcárraga es una suerte, a ver si se me entiende el término. Cuando entras con Azcárraga no puedes trabajar con otra gente porque él te dice, estás en mi holding, ¿a usted pasó eso? Claro. Siempre fue en Televisa, siempre fue... Yo estuve 20 años en Televisa, antes estuve en Televisa. Y cuando uno sale de Televisa, ¿es verdad que te dicen, bueno, a partir de ahora... Estás vetado. Estás vetado. Hoy está cambiando, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué hiciste? Bueno, lo que pasó conmigo es que yo soy muy rebelde también. Yo no me fui de Televisa, yo nunca en mi vida me hubiera imaginado trabajar en Estados Unidos, vivir en Estados Unidos y ahora soy americano y voy a votar. ¡Señor! ¡Señor! ¡Voten! Voy a votar. Pero lo que ocurrió conmigo es que a mí me invitaron a ir y lo mío fue una bola de nieve cuando el señor Lieberman se da cuenta que escribo, que dirijo, que produzco y que tengo la capacidad de llevar, de traer... Pero Lieberman no te dejó ir. No, ya después ya, no quería que me fuera. Te dijo que no te vayas. Yo traje 800 de las estrellas de México de Televisa, los traje aquí, directores, productores, escritores, yo me traje a todo Televisa. ¿Con qué? ¿Con qué formato? Cumpliéndoles a todos con el formato de la verdad. Lo que yo les ofrecía, les pagaba. Ok. Yo creé el canal, era el canal 62 y fue bajo mi administración que se convirtió en Estrella TV, en un network. Claro. Ahí pasó de ser un canal local a Estrella. A un network. Bueno, de ahí produjiste... ¿Cuántos años tengo talento? Mucho talento. Estuve seis años con el señor Lieberman. 60 programas. No, 60... No. Si yo... Era el único productor que hacía cuatro shows en un día. Ah, no. 300 capítulos a que no puedes, 100 capítulos de los chúper amigos. ¿Es así? Sí, sí. Hacíamos 20 capítulos por semana. Los chúper amigos. Sí. Con solamente comediantes mexicanos. Increíble. ¿Cómo lograste siendo un hispano que te invitaran a un programa matutino gringo? ¿Estuviste con los anglos? ¿En qué programa? Ah, bueno, porque Telemundo llegó. Ahí se... Sí. Ese fue mi terror. Llegó Telemundo, me ofreció un contrato maravilloso, me sacó de Lieberman y me dieron un contrato de tres años. Telemundo se está llevando a los mejores, ¿eh? Sí. Bueno, a don Francisco. Pero ojo, porque les voy a platicar. Sí. A mí me dieron mi contrato, me llevaron a Miami, me mandaron a Londres a hacer toda la comedia de los Juegos Olímpicos. Y cuando regreso de ahí, pues sí, tienes todo y penthouse y del piso cincuenta y tantos, 500 dólares para tu perrita cada mes que pasa en Miami, un Mercedes Benz, pero vete a tu casa. No queremos que trabajes. Eso suelen hacerlo, me dijeron. Yo no lo sabía, me lo hubieran dicho antes. No, pero te pagan para que desaparezcas. Así fue. Yo estaba leciendo un libro importantísimo, no voy a decir de quién, de que compraban películas de la competencia para cajonearlas, para que nunca salgan a él y no hubiese competencia. O sea, la idea era quién levantó en cuatro años un canal que nadie veía. Y entonces te ningunearon, Pepe Suárez te metieron en un cajón. Contratenlo. Bien pagado. Muy bien pagado, pero te vas... Ahora estás consciente que cualquiera hubiese dicho es la vida de un jeque árabe. Sí, pero yo te voy a decir que está muy bien que te lo digan tal vez a los 20 años, a los 30, pero cuando vas a cumplir 50, no te jodes, y venías de trabajar 18 horas diarias y yo soy un workaholic y de pronto vete a descansar a tu casa, entré en una depresión que bueno, tu color me favorecía. Aunque estés en un penthouse, tenías 500 mangos para la perra, pero dijiste, no, esto me jode la vida, yo quiero estar trabajando. Ah, no, yo me regresé, me regresé, cuando hablé ya con el CEO y me dijo, pues no sé qué haces aquí, no sé para qué te queremos aquí, ¿quién te contrató? Y te seguían pagando. Ah, no, y me ofrecieron quedarme en Miami durante el año y medio que me quedaba de contras. Me fui a Los Ángeles, me ofendí, le dije, yo no vine a Miami a descansar, ¿quieren mandarme de vacaciones? Yo les digo, ¿a qué país vacaciono yo? Claro. Pero Miami yo vine a trabajar. A Dubái. Claro. Hace mucho calor. No, bueno, pero... Los van todas cubiertas aquí. Es cierto, es cierto. Y entonces te viniste a Los Ángeles a trabajar. Me regresé, no, me regresé, deprimido, no podía trabajar, estaba bajo contrato. Claro, bajo contrato. ¿Te tuvieron un año y medio en el freezer? Sí, señor. Un año y medio. Sí, y a mi edad y con el ritmo de trabajo que yo traía, pues el error caí en una depresión. Claro. Estoy solo, no tengo familia aquí. Me desubiqué totalmente. ¿Y cómo volviste a reinsertarte otra vez? Pues cuando vi que la cuenta de banco se estaba menguando. Sí, claro. Ahí o despiertas o despiertas porque ya tienes que pagar una casa y la perrita ya pedía de comer. Es cierto, ya no le alcanzaban los 500 dólares, claro. Así que empezaste de vuelta y otra vez, lo que me sorprende es que otra vez a fuerza de talento, de constancia, otra vez te reinventa y una reingeniería y vuelves a ser otra vez Pepe Suárez con todo. Fíjate que he estado en países como Cuba, países muy malos, me refiero a sus gobiernos que los tienen desesperados. y la imaginación del ser humano se reinventa, buscan por dónde salir, ¿por qué las ratas son tan exitosas? No me refiero a los políticos, estoy hablando de los... A las de verdad. Sí, porque ellas buscan sobrevivir y eso nos pasa y sobre todo una persona que soy creativo como yo que le gusta trabajar, pues sí, estoy a punto de sacar mi empresa para arriba, ahora me quieren llevar de actor protagónico de una serie que ya escribí yo además, la imaginación voló Me fascina, me fascina. Y ahorita, a ver qué. Pepe, yo te admiro profundamente y yo sé que sos un tipo importante, pero me encantaría que vuelvas, que regreses, tenés mucho para contar porque... ¿Que regrese qué? No, que regrese lo que se llevó Que regrese al show y que me cuente porque hay un montón de cosas, quiero hablar todavía de lo que produciste, de los ocho capítulos de Incrucijada, bueno, de tus producciones, podrías volver, me encantaría. Antes de que me vaya. Dos cosas. La primera, es la segunda vez que veo tu show, yo no puedo ver tu show a través de la televisión, pero ya he venido en dos veces. Te quiero felicitar, quiero felicitar, yo sé que tu familia está incluso detrás de cámaras, tu mujer, tus hijos, te quiero felicitar por el show que tienes, por el equipo de trabajo que tienen los músicos, el co-host, eres estupendo y esto, hay canales de televisión muy importantes en México que no lo hacen, la primera. Y la segunda, es la primera vez que me presento en un late night entrevistado, siempre quise saber lo incómodo que era estar en esta posición y sí, sí es muy incómodo, está del cara. Pepe Suárez, genio con nosotros. Pepe tosar, ¡21! Pepe tosar, pepe tosar, ¡1! ¡2! ¡1! ¡2! "'1! Gracias.